Porque los planos son muy bonitos. Es que tío, ¿eh? Lo tiene dominado. Ahí está preparándose David. Cuando me digas David, haga una cuenta de tres. Está lubricando la pelota muy importante. Prueba un poquito. Perfecto, venga. 3, 2, 1, go. Bueno, bueno, bueno. Es increíble, macho. Qué tontería. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. A pillarlo, a inercia. Lo tiene. Vamos, vamos, vamos. Ojo, ¿eh? Es alucinante. Es como ver los camaleones. Vamos, vamos. Recupera, recupera, David. Le da igual que esté del suelo. Porque si tarda menos de tres segundos, no coge prácticamente bacterias. De que casi ni toca el metacril. Nada, nada. Mira. No podría hacer ni una yo. Yo ni yo. 43. 43. Ha acabado la bola en 30 segundos. Siguiente de los retos. De los pepinos. Directamente. Bueno, Pablo quiere que vayamos directamente al reto grande, que es a ver cuántos pepinos es capaz de partir, David, en 30 segundos también. Que entre en las mesas, chicos. Veníos para acá. Perfecto. David, mientras entras en las mesas, tengo una pregunta para ti. Lo de partir pepinos muy deprisa, ¿esto es una cosa que se te ocurrió a ti por primera vez? ¿Había un récord anterior de partir pepinos? No había ya un récord. Sí. Y luego ya es cuestión de superarlo con tu técnica y tu rapidez. Y también saber qué músculos te cansan antes. El récord son 50 pepinos en 30 segundos, pero yo practicando ahora ya consigo muchos más. El récord era para que comprobéis lo que es partir un pepino. Partir un pepino fácil, pero... Sí, sí, con la mano. Bueno, perdona. ¿Parte pepino? No, hard for one. One's not hard. Uno no, pero claro. Claro, la cosa es conseguir hacerlo de seguido y a una velocidad pasmosa. Vamos allá. ¿Darme? Calienta, calienta. Luego veremos la superlenta de la partida de pepino. Vamos a ver a David. Calienta que sales. Cuando me digas que estás ok. Ah, mira, precisión. Sí, sí. Claro, es que lo tiene colocado de una forma específica para poder alcanzar la velocidad que él quiere. ¿Listo? ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Ah, sí! ¡Hala, hala, 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 chaval! Pero cómo parten los pepinos. ¡Qué velocidad! ¡Hala, mía! Le puede hacer un gin tonic con pepino en menos de tres segundos. ¡Increíble! Hombre, superó al antiguo récord de Rabino. ¡13 segundos te quedan, David! ¡Genial, Lorena, Bobby! Fíjate qué antiguo. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Hala, hala, hala! ¡Cinco! ¡Ya ha superado el récord! ¡Qué ves! ¡Tres! ¡Azúntalo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Azúntalo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¿Cuánto? ¡Vaya recta! ¡Esepto y siete! ¡Esepto y siete! ¡Esepto y siete pepinos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡En treinta segunditos! ¡Agotador! No sé si tenemos una superlenta de la partida de pepinos. ¡Sí! ¡Hombre, cómo no vamos a tener superlenta de los pepinos! ¡Vamos! ¡Hombre, todo! ¡Éxito! ¡Azúntalo! ¡Oh! ¡Novo!